Es común encontrar videos en internet cuyas narraciones las hacen con sintetizadores de voz programas estos que narran los textos pero de una manera bastante robotizada según este principio lo ideal es que las narraciones estén realizadas por voces humanas y no por voces sintéticas o por ejemplo acentos extranjeros por favor observe el video para que identifique lo que no se debería de hacer Gracias por ver el video